Es un cimiento muy grande que a la empresa le quitaron Un joven de fina sangre, un ranchero se la ha heredado De dice en televisión, que al niño habían capturado Paso firme frente en alto, su apellido de respaldo Carisma e inteligencia, con un porte siciliano Para no hacer más largo el cuento, es hijo del señor Mayo En la escuela de la empresa, se sacó un diez de promedio Formando su trayectoria, luego al jefe lo ascendieron Nació con la voz de mando, es el príncipe del reino Y hay que seguir pa' adelante con el movimiento alterado compa Arre, puro Chucky Saben de donde proviene, saben bien quien es su raza Por eso la extradición, procedieron a firmarla Tenían miedo que las rejas, de pronto se hicieran de agua Ni las rejas ni fronteras, pueden limitar su mando Les dejó un supervisor, el cual se ha quedado al cargo Es un chino y no es de China, comandante designado Recuerden que llega el niño, y arrasa con sus tormentas Se ha violentado demasiado, causa pánico en la tierra Este niño es peligroso, y es de la empresa MZ Puro Twins Culiacán